Buenos días, buenos días, buenos días. Son materiales muy buenas, son muy buenas verdades. Esto es salud, esto es... Pero yo le informo que... Mucho gusto. Buenos días. Medicina interna que en esta administración se ha logrado ya agregar a dos médicos. También aquí el área de farmacia, aquí tenemos... perdón. Muy bien, ¿y mi carito lo fuese? Mucho. En el estado, en el área de coloposcopía, ¿verdad? Y este es un área que es nueva, si quieren... Y acá es una sala de discusión. Y está programado para que tengamos... Gracias, muchas gracias. Ábreme. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.